Existe un nuevo concepto que está causando sensación en el mundo y se llama Vintage Shopping. Se realiza en ciudades como París, Londres, Praga y Nueva York. Y por supuesto lo puedes encontrar aquí en el Centro Comercial de Paseo Arcos Bosques. Acompáñame y te lo voy a mostrar. La moda avanza con tanta rapidez que es muy difícil seguirle los pasos a los diseñadores. Es por eso que surgen este tipo de tiendas donde puedes encontrar productos de grandes marcas y diseñadores a un muy buen precio. Y en Arcos Bosques contamos con una tienda que sigue este concepto y se llama Avenue Vintage Store. Si te interesa comprar el bolso Chanel con el que soñaste toda tu vida o esos hermosos zapatos Miu Miu de la temporada pasada, entonces no lo dudes. Ven y aquí seguro encontrarás lo que soñaste tener. Estamos en el lugar que definitivamente es el sueño de muchas. Rocío cuéntanos qué marcas vamos a encontrar aquí. Mira, puedes encontrar Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermes, todas las marcas que te imagines. Oye, y cuéntanos un poco de dónde salió este concepto. Mira, este concepto es europeo, ya muy de moda aquí en México. Ok, o sea, la gente ya lo está conociendo, o sea, ¿qué dicen cuando vienen aquí a la tienda? Normalmente tenemos clientas que le llaman la tiendita de la felicidad. Puedo ver por qué. Oye, y cuéntanos, ¿cuál es la marca que más se vende, que siempre te la piden? Mira, Chanel, Ferragamo, Louis Vuitton, Gucci, Hermes, las más reconocidas. O sea, realmente sí les piden variedad de todo. Sí, claro. ¿Cómo le hacen para ver que el producto realmente es auténtico? Mira, manejamos valuadores certificados que saben identificar la autenticidad del producto y sobre todo las circunstancias en las que está cada artículo. Y cuáles son sus horarios para que la gente que nos está viendo, pues, se anime a venir y ahora sí que probar un poquito de esa felicidad. Claro que sí, de lunes a domingo de 11 a 9, cuando guste. Pues ya lo escucharon, vengan aquí y seguramente van a encontrar las marcas que todas estamos buscando. Si lo tuyo son las cosas de marca, pero no estás dispuesta a pagar una fortuna por ellas, Avenue Vintage Store es tu mejor opción. Y ahora ya sabes que Avenue toma tus productos en consignación y los vende a un muy buen precio. Y si lo sabes, eres Arcos. Yo soy Paulina y esto fue Canal Arcos Live. Nos vemos hasta pronto.